Hola a todos y a todas los que se encuentran y a todas los que se encuentran viendo mi video youtube Hoy pues les voy a estar haciendo un haul de Shane Esta ropa literalmente se tardó en llegar como un mes Porque parece que todo esto de la pandemia explotó Y no, todas las órdenes se atrasaron y literalmente se tardó un mes Aunque no sé porque la de mi hermana llegó antes que la mía Anyways, vamos al haul Yo creo que esta es de mis últimas compras que voy a hacer porque ya Ya mi dinero no va a tomar Ya le he dejado demasiado a Shane Ok, lo primero que les voy a estar enseñando es este jaquecito que pedí rosa Esta bien lindo, un color como que un rosita bien Bien apagado, pero es que a mi me encanta Usar jaquecito así Me pongo una camisa plain, blanca, azul Y me pongo este jaquecito encima Y queda hermoso Este es size Este lo pido en size large A mi me gusta pedir las cosas grandes Estamos en mi cama Hablando, enseñándoles las cositas Mira que bello que es Es mi primer jaque rosita que tengo Bueno, next one Yo tengo aquí A mi se me vuelve a sacar lo que yo pedí Ah, ok, ok Esto es una faldita pantalón blanca A mi me encantan las faldas pantalón yo para mi Para mi se ven hermosas Y se ve buena tela Se ve una tela buena So, yeah ¿Qué más? Ok, esto es una camisa literalmente que cogí a último momento Esta camisa Literalmente a último momento Esto es size medium Sí Es así Bien linda No sé si pueden ver cómo es Así Tachuchin, tachuchin Espero que me quede Espero que me silba ¿Y esto qué es? Ah, esto es una camisa que yo pedí Me acuerdo, me acuerdo Ok, pero esto está al revés Una camisa así Que se amarra bien linda Miren los detallitos Tiene como Como si fueran en cajes de florecita No sé En verdad es que Todas las camisas que yo tengo Son como que plain No tengo ninguna como que bonita Para salir Esto es Otra faldita pantalón Hermosa Miren los detalles Bien lindo Y una falda pantalón También Vamos rapidito Porque no quiero que se se salga mucho Esto es una camisa blanca Que yo pedí Se ve como que media amarillenta Pero Se supone que sea blanca Hacen falta Hacen falta camisas blancas Es que se me ensucian rápido Lo más que voy a tener camisas blancas Es que se me ensucian muy rápido Ok Esto es Estos pantaloncitos Que se ven Súper Cómodos Y esto Esto es un color que pega con todo Tiene hasta bolsillito Diandre Se ve bien rico Lo que estoy haciendo mucho Con todas mis camisas plain Que tengo así Basics Ok Este es un chavero Que yo pedí No sé si lo pueden ver Que es como una florcita de verdad Que está ahí adentro Bien bonita Amarillito Compré una para mi hermanita Para mí Para tener matching Compré uno amarillito Y uno Y una rosita También pedí este Este que es como un crystal Rosita No sé si lo pueden ver bien Pero ajá Para el llavero también Porque estaba de lado el llavero Mi llavero no tenía nada Entonces compré también Qué bello Es como un marrón Está hermoso Es otro Es otro llaquecito Como este Pero de este print Es como un amarillito Con brown Pero se ve hermoso O sea Lo compré Para ponérmela Con una camisa Charron Y se vea bien Y se ve bien clase Así bien bonito Aquí yo tengo Ok Esta es la camisa Charron Que pedí En negro Y se ve bien Y se ve bien Luego Tengo Otro abrigo En azul Que se ve más Como un azul Que se ve más como un azulcito Más un Y Este Si es que Van a notar que compré muchos jackets Pero es que a mí me encanta Usar estos jacket Así Porque pegan con cualquier camisa Se ven bien bonitos Y si Me encantan demasiado Aunque yo vivo en Puerto Rico Y hace una calor bien brutal Pero Este jacket Lo amo Aquí les voy a enseñar otro Ya yo creo que este es el último Le di cuatro Pero no necesitaba Ya Se acabó mi colección de jacket Este es un verdecito Que estaba súper trendy ahora Y Hermoso 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 Los pedí en medium Estos dos Porque venían más grandecitos Y no lo quería tan grande Y Nada Por último era Este otro Llaverito Que supone que fuera rosa Pero está como amarillo Es que como son flores reales Pues cambian color Pero Eso fue todo a la orden Espero que les haya gustado este video Si les gustó Recuerden suscribirse a mi canal Dale like Este Apretar la Campanita Para que les avise cuando poste Un nuevo video de YouTube Este fue mi Shane Hall Cuando les estuve enseñando Todas las cositas que me compré En Shane O Shein No creo que se diga Shein Para mi que Shane Pero Never mind Me lo dejan saber en los comentarios Como se dice Este No creo que está haciendo Otra compra en Shane Porque después de esta Como que Creo que tengo todo So Nada Gracias por ver el video Los quiero un montón Bye Bye